Yo me llamo Manuela Gómez Santana... ...la salina se encuentra entre Pozo del Camino y La Cristina... ...yo para mí una salina es una mina... ...que aún no se ha explorado del todo... ...nuestra producción es flores de sal, escamas de sal... ...la sal marina de grano gordo... ...la sal líquida, el aceite de magnesio... ...todo, todo lo hacemos a mano, todo... ...igual que en época de los romanos... ...estamos nosotros trabajando la salina. Ahora porque nada más que hay estas salinas... ...pero antes había 27 salinas aquí en la provincia de Huelva... ...esto era de una empresa alemana... ...que comercializaba productos de cosmética... ...después la acogió mi padre cuando el gerente murió... ...él era el que me enseñó cómo tenía que dar agua... ...el recorrido del agua... ...dónde tenía que tapar para dosificarla... ...de alguna manera distribuirla a este sitio... ...al otro sitio, entonces él me lo enseñó todo... ...y a raíz de cogerla yo... ...fue cuando pusimos en explotación lo que es la flor de sal... ...hacía 35 años... ...que en Portugal se estaba comercializando... ...y nosotros no lo sabíamos. Como cuando tú pones un vaso de leche a calentar... ...y se enfría, se le forma una nata... ...esa nata que está arriba en la superficie de la pila... ...de la zona de evaporación... ...es lo que le llamamos nosotros flor de sal... ...es la que no toca agua, no está debajo de agua... ...la flor de sal encarece porque... ...es una sal muy difícil de recoger... ...la climatología es la que se encarga... ...de que haya o no haya este tipo de sal... ...es menos salada... ...tú te la metes en la boca y se disuelve al instante... ...la puede masticar incluso y cruje como las patatas... ...buscando nuevos mercados... ...que eso es lo que te va dando a conocer... ...lo que te diferencia un producto de otro... ...empezamos a mezclar la flor de sal... ...a través de los clientes que teníamos... ...ya nos iban preguntando... ...¿tú no tienes de romero?... ...¿tú no tienes de rosas?... ...tampoco las especias que le metemos... ...tienen conservantes... ...ni tiene nada... ...sino que son productos también naturales... ...mirar la mayoría... ...para Alemania... ...Holanda... ...comercializamos en Francia... ...los primeros fueron mis hijos y mi marido... ...tú no tienes necesidad de meterte en esto... ...porque a ti no te hace falta... ...es que esta mujer... ...pero... ...es que tú te acuestas siempre para pensar... ...es que tú te acuestas para pensar... ...tenía seis hijos... ...el cargo de la casa, de los hijos... ...luego se fueron a estudiar... ...y fue cuando decidí cogerlo... ...pero todavía no se lo creen... ...todavía dudan... ...de mi poder de trabajo... ...yo pensé que jamás... ...podía tener una empresa... ...pero yo decía... ...si yo he sabido administrar... ...con un suerdo... ...he sabido llevar la casa... ...yo, una empresa para mí es lo mismo... ...efectivamente... ...me metí en la empresa... ...y al principio todo el mundo quiso llevarme... ...porque tienes que hacer esto... ...porque tienes que hacer otro... ...porque esto se está así allí... ...pero yo digo no... ...yo lo voy a llevar como yo he llevado mi casa... ...contentísima estoy... ...sé que cada vez... ...que cada vez... ...me puedo ir superando más... ...aunque no me crean me da igual... ...porque yo sé que yo creo en mí... ...y lo voy a hacer... 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 Gracias.